¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No hay personas lesionadas. De momento no tenemos reporte de personas lesionadas. Continuamos revisando las actualizaciones de los reportes de cada una de las unidades municipales. Bien, recomendaciones precisamente para la gente que habita aquí en esta zona. Bueno, de preferencia que no estén sobre el hielo, ya que es una situación que se está empezando a perder consistencia por la temperatura y eso puede generar algún accidente si no se alcanza a apreciar a un menor que pudiera haber caído en el interior. ¿Cómo están? Buenos días, son las seis y media de la mañana. Vean nomás lo que pasó aquí en algunos puntos de la ciudad. Escenas que jamás, por lo menos yo jamás había visto en Guadalajara. Vean el granizo que parece una nevada y luego nos preguntamos si en verdad el cambio climático existe. Estos son fenómenos naturales que no habíamos visto y que nos deben de llamar la atención sobre esta agenda. Es impresionante y bueno, afortunadamente hasta donde tenemos reportes no hay afectaciones a las personas, pero esto pareciera como si hubiera nevado. Miren, asómbense para que vean. Es increíble. Bueno, nos vemos. Vamos al arranque de la guadalajara. Gracias. No mames, se colapsó la pared, güey. Atascadísimo, güey. Hay gente atrapada también del otro lado. Hay gente atrapada, güey.